Ah, 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 ah Ahora que estamos aquí todos en Petit Comité, me gustaría empezar haciendo una confesión Yo históricamente me he llevado regular, lo que se dice regular con el desarrollo de From Y la culpa creo que la tiene principalmente J Query no quiero ser injusto porque es verdad que en su momento nos dio una serie de herramientas especialmente para la gestión de eventos y de la sincronía que al final es de lo que va JavaScript básicamente pero mientras en el desarrollo de BAC me resultaba fácil aplicar cuestiones como patrones de software principios solid, TDD, bueno cuestiones de este tipo el desarrollo de From muchas veces acababa en algo parecido a esto un montón de librerías de terceros que tardaban un montón de tiempo en descargar cuando el DOM lo teníamos ya descargado entonces ejecutábamos unas funciones llenísimas de código espagueti dificilísimas de depurar y de testar empecé a reconciliarme un poquito cuando comencé a cacharrear con herramientas por ejemplo como Backbone primero y Angular después ahora realmente el problema es otro y es que tenemos tanto donde elegir que no sabemos con qué quedarnos y aunque sé que Angular, React, Vue tienen en el fondo filosofías diferentes comparten bajo mi punto de vista un modelo de cómo debería ser la construcción de aplicaciones web común y es mediante un conjunto modular, jerárquico en algunos casos de componentes más o menos independientes, reutilizables y que contienen en sí mismo la información que necesitan para renderizarse mediante una plantilla HTML, una hoja de estilo saben dónde tienen que ir a buscar los datos que necesitan y bueno pues gestionan sus propios eventos y cómo procesan los datos que reciben esto pues está muy bien pero la realidad es que en la medida en la que seguimos llevando al navegador aplicaciones que tradicionalmente hemos ejecutado en el escritorio y además que tenemos unos requisitos de la interfaz de usuario cada vez más complejos y cada vez más difíciles de cumplir pues empiezan a surgir una serie de problemas el principal viene determinado por el volumen o sea empezamos a tener muchos componentes que además ya empiezan a funcionar de una forma no tan independiente entre ellos empiezan a necesitar pasarse variables entre uno y otros un componente necesita escuchar eventos que se están produciendo en otro componente o incluso en el servidor por otro lado también normalmente nos podemos encontrar en la situación que las APIs que consumimos no están hechas a la medida de nuestra interfaz con lo cual los datos que recibimos tenemos que preprocesarlos hay que hacer un filtro, cálculos, etc. etc. el primer síntoma que nos indica esta circunstancia son que el código empieza a complicarse ya no empieza a ser tan bonito como se supone que debería pero es que además empiezan a surgir problemas adicionales podemos empezar a tener que manejar múltiples fuentes de datos un tipo de proyecto en el que estamos involucrados bastante habitualmente es en el desarrollo de una interfaz común a un conjunto de herramientas que ya existe y que nuestro cliente básicamente lo que quiere es sacar unas métricas, KPIs, etc. empezamos también a tener que lidiar con eventos que se producen en el servidor y que nos llegan mediante WebSockets yo creo que todos lo hemos hecho en algún momento decir, bueno, pues yo pongo aquí un cron llamo cada 5 segundos y mi aplicación es tiempo real pero cuando estamos trabajando con WebSockets eso ya no vale realmente tenemos que atender esos eventos en el momento que se producen y nuevamente problemas derivados de la sincronía y de la complejidad de todo esto que estoy comentando para ejecutar un proceso tengo que esperar a que termine otro que no sé si me va a devolver un error, etc. etc. condiciones de carrera y antes de que nos demos cuenta nuestra interfaz es algo parecido a esto una experiencia de usuario bastante mala con Spinner que sale más y durante más tiempo del que debería pero además hay otro problema que en mi opinión es incluso más grave y es que podemos llegar a lo que se llama un estado no determinista es decir, como no podemos controlar el orden en el que se están produciendo los procesos repetir la misma secuencia de pasos nos puede llevar a resultados diferentes ya os podéis imaginar lo complejo que puede ser depurar una aplicación en esta circunstancia además otro problema que tenemos es el de inconsistencia de la información componentes que comparten información pudieran estar mostrando datos diferentes Facebook tenía este problema en el... allá por el año 2014 más o menos con la bombillita que indicaba el número de notificaciones por leer el usuario interactuaba con la interfaz mientras se producían una serie de eventos en el servidor y rara vez el número que mostraban coincidía con la información real que había ¿Qué hicieron? Bueno, pues diseñaron un patrón para ser utilizado con React que hacía poco que habían liberado al que llamaron Flux y bueno, podemos considerar Flux como un precursor de Redux el tiempo tan limitado que tenemos no nos deja pararnos en el detalle de qué diferencias hay entre Flux y Redux y demás yo ahí lo que os pediría a los que queréis iniciaros en todo esto es que vayáis en primer lugar a la documentación del patrón por un lado tenemos lo que es el patrón Redux y por otro lado tenemos las librerías que nos ayudan a implementarlo en determinados frameworks, lenguajes, etcétera, etcétera Flux lo que introducía era el concepto de estado de la aplicación que era básicamente pues todo el conjunto de variables objetos, etcétera, etcétera que necesita nuestra interfaz y su valor en un momento dado y además ese estado lo almacenábamos en un store que normalmente residía en el servidor pues ellos se lo trajeron al propio navegador ese store se convertía en una fuente única de la verdad es decir, nuestros componentes ya no tienen que ir a buscar información a otro sitio sino que se tienen que de alguna forma fiar del estado de la aplicación que reside en nuestro store para manipular esto pues y que funcione como de verdad estaba pensado hacen falta una serie de reglas bastante estrictas nuevamente no podemos entrar en el detalle porque la charla es bastante densa pero simplemente me gustaría que os quedárais con una serie de conceptos bastante básicos uno, el store es de solo lectura no es solo lectura es que además es inmutable cuando un componente comunica o solicita al store un cambio lo que se hace es se genera se guarda el estado actual y se genera un nuevo estado ¿vale? los componentes no tienen el derecho de o la posibilidad de modificar directamente el actor lo que notifican es su intención de hacer cambios mediante el concepto de acciones y por otro lado hay una serie de actores ahí detrás que se llaman reducers ahora los veremos que lo que consiguen es con el estado actual y con la acción que ha solicitado nuestro componente genera una nueva versión de ese estado al final lo que tenemos lo que nos encontramos es una secuencia de estados que nos llevan a un bueno en contraposición a lo que os comentaba antes a un estado determinista es decir como ya si podemos controlar el orden todo se está ejecutando en nuestro propio navegador como si podemos controlar el orden la secuencia de pasos que nos han llevado a un estado concreto repetir esos pasos nos llevan a ese mismo resultado una parte importante de la dificultad de todo esto es como como orquestamos toda esa dinámica que eso es lo que luego vamos a ver ahora mediante la aplicación de la ahora ya si de una librería en concreto de NGRX y con Angular como podemos materializar lo que queremos hacer con ese patrón en forma de en forma de código al final lo que pretendemos es relativamente sencillo básicamente liberamos a nuestros componentes de bueno pues del trabajo de tener que ir a buscar datos a fuentes diferentes liberamos a nuestros componentes de la necesidad de preprocesar en muchos casos esos datos y simplemente por detrás orquestamos todo ese bueno pues todo ese trabajo ¿cómo nos ayuda esto a poder ponerle a nuestra aplicación la etiqueta de tiempo real? bueno pues nos ayuda de varias formas primero el store lo podemos inicializar con una serie de valores por defecto es decir no tenemos que esperar a que se ejecuten por detrás una serie de llamadas para traernos la información sino que podemos presuponer alguna de ellas de forma que la primera percepción del usuario sea no la de que algo está cargando la de que algo se está haciendo por detrás sino la que ya tiene una información en la pantalla por otro lado decía antes las APIs no tienen por qué estar diseñadas a medida de nuestra de nuestra interfaz pero el store si el store lo hacemos nosotros y lo tenemos en local con lo cual nuevamente liberamos al componente de esa necesidad de procesar de filtrar de hacer cálculos etcétera lo que está haciendo es simplemente como una forma de caché de caché local como cualquier caché es verdad que en un momento dado puede no tener toda la información actualizada al minuto pero bueno mediante diferentes técnicas podemos o convivir con esa incertidumbre o evitarla como funciona cualquier otra caché por último además nos permite utilizar una técnica que se llama de actualización optimista y es que cuando nuestro componente ejecuta una acción que va a acabar suponiendo un cambio en el store podemos asumir que lo que estamos haciendo va a acabar bien es decir no vamos a esperar a tener la confirmación de los diferentes actores que están por detrás pues típicamente nuestra API o el servidor sino que podemos mostrarle al usuario ya una información basada en la que bueno esperemos que todo vaya bien ahora bueno mi compañero Antonio que sabe bastante más que yo de todo eso os va a contar como os decía los pormenores de la implementación de todo esto con NRX pero si me gustaría hacer una pequeña observación el uso del patrón Redux per se no no nos va a facilitar o nos va a hacer más fácil el desarrollo de hecho lo primero que hace es añadir una capa de complejidad con la que tenemos que convivir con lo cual yo bueno lo primero que haría sería valorar realmente la necesidad de utilizar todo esto parece que es que los desarrolladores tenemos que utilizar siempre todo nuestro toolkit disponible en todos los desarrollos que hacemos Redux está pensado para hacer gestionable lo complejo como os decía no para hacerlo sencillo o para hacerlo más rápido si buscáis en Google artículos relacionados con cuándo usar o cuándo no usar Redux bueno pues veréis que hay información muy útil y realmente las pistas que nos dan son parecidas a las que yo estoy contando es decir pues tenemos componentes que comparten mucha información tenemos varias fuentes de datos tenemos que gestionar de alguna forma los eventos que llegan mediante WebSockets pero a mí hay uno que me parece especialmente relevante y es que si os dais cuenta al final lo que estoy contando lo que estamos haciendo es por un lado desacoplar nuestro código encapsular determinadas funcionalidades hay una cuestión que se me ha olvidado comentar y es que el uso de Redux está muy ligado al paradigma de programación reactiva que nuevamente os invito a que pues os familiarizéis con ello aquí solo me voy a detener en dos puntos por un lado el patrón observer el patrón observer lo que nos facilita es que nuestros componentes ya no van a buscar activamente información que necesitan sino que lo que se hacen lo que van a hacer es suscribirse a un observable que les va a notificar los cambios en nuestro store a medida que se produce ¿vale? y por otro lado otro concepto importante ligado a la al paradigma de programación reactiva es la programación funcional que es algo que hemos hecho realmente toda la vida ahora parece que vuelve a estar como como de moda y básicamente es orientar nuestro desarrollo a lo que se llaman funciones puras funciones muy especializadas que ejecutan únicamente una tarea que no se basan en otras funciones y que no cambian el estado de los parámetros que reciben o de variables globales que pudiéramos estar manejando en el sistema la suma de ese desacoplamiento el el paradigma de programación reactiva con funciones puras al final lo que estamos aplicando de alguna forma es el principio de responsabilidad única de SOLID todas estas cuestiones lo que deberían llevarnos es a que nuestro código fuera relativamente fácil de testar ¿vale? de escribir de escribir test con lo cual a mi me parece una cuestión importante a la hora de valorar el uso de Redux si nuestro código se complica lo suficiente como para que escribir test sobre el mismo sea complicado posiblemente lo deberíamos estar utilizando yo en caso de duda siempre trato de remitirme a esta premisa yo prefiero partir de un bueno pues un diseño técnico lo más sencillo posible e ir complicándolo a medida que necesitamos en lugar pues de lidiar desde el principio con una complejidad que a lo mejor no necesitamos bueno vamos a ver ahora como implementar este patrón de diseño Redux con un framework que creo que todos los que estamos aquí ya conocemos que es Angular para manejar Redux con Angular la librería NGRX se ha convertido prácticamente en el digamos en el estándar de facto prácticamente si queremos implementar Redux con Angular vamos a utilizar esta librería en primer lugar un segundo perdón en primer lugar estos son los bloques que normalmente vamos a utilizar cuando intentemos implementar Redux en una aplicación de Angular las principales que vamos a necesitar siempre van a ser la librería Store que es la que gestiona la Store obviamente y la librería Effects ahora veremos más en detalle en qué consiste la otra que he indicado aquí Entity Router Store y Store Dev Tools bueno Store Dev Tools lo vais a necesitar si no prácticamente os va a ser imposible depurar una aplicación con Redux y Entity y Router y Router Store os van a facilitar mucho la vida no son obligatorias pero sí que nos van a ahorrar muchas líneas de código vamos a ver el esquema general de funcionamiento de una implementación de un patrón Redux este esquema lo vamos a repasar largo y tendido y varias veces a lo largo de la presentación en primer lugar cuando trabajamos con Angular trabajamos con componentes componentes son los elementos de nuestra vista que al final son los que están mostrando los datos bien pues como ha comentado Manolo nuestro componente por una parte está conectado de forma bidireccional con el estado de manera que cada vez que se produce un cambio en el estado ese cambio se refleja de forma automática en el componente y por otra parte su forma de comunicarse con el Store es a través de acciones estas acciones pueden tener o no asociado un Reduxer y un Efecto el Reduxer ahora lo veremos más en detalle es la función que se encarga de gestionar los cambios de estado y el Efecto es el que se encarga de la comunicación con nuestro servidor con lo cual la comunicación con el servidor ya hemos conseguido aislarla ya tenemos una parte desacoplada de nuestro código por otra parte la gestión del Store se ha vuelto mucho más sencilla y la gestión del componente ya la tenemos también separada de la gestión de los datos voy a hablar mucho de buenas prácticas en esta presentación esto puede ser parte de mi talk todos tenemos el nuestro yo creo pero a mi me gusta mucho estructurar bien los proyectos esto no significa que sea la única manera es la mía en este caso yo siempre divido un proyecto de Angular en una sección Core y en una sección o público o privada esta sección pública o privada es como ya habéis visto todos la parte donde situamos nuestros componentes componentes y servicios claro la parte de modelos todos los modelos ahora explicaré esto todos los modelos están perfectamente implementados esto es algo muy importante cuando vamos a trabajar con un store tenemos que tener los modelos muy bien definidos por otra parte el store como veis cada uno de estos modelos en este caso vamos a trabajar con un modelo usuario cada uno de estos modelos consta de un estado una serie de acciones unos reducers y unos efectos con esto ya podemos construir nuestro caso práctico en este caso sobre que vamos a trabajar esto es una vista de Angular o de Ionic la cual simplemente muestra una pantalla de perfil en este caso esta pantalla de perfil tiene la foto de perfil una serie de imágenes asociadas al usuario y una serie de información como puede ser el nombre la descripción y tal en este caso por una cuestión de diseño de la API se ha decidido que las imágenes se van a mantener en una API diferente del API que gestiona los datos con lo cual en este caso ya tenemos dos fuentes de datos diferentes tenemos dos APIs que tenemos que combinar para construir una vista y además tenemos que evitar procesar esa información mientras el usuario está viendo un spinner durante 15 segundos vamos paso a paso en primer lugar tenemos la definición de los modelos otra práctica que yo considero que es una buena práctica cuando trabajamos con el patrón Redux es por un lado generar nuestro modelo usuario nuestro modelo usuario tiene los campos relativos a la información que vamos a mostrar en pantalla la información propia del usuario y por otra parte tenemos un modelo que gestiona el estado de ese usuario y aquí lo más importante fijaros que es una cosa que podemos hacer perfectamente este estado del usuario contiene la información correspondiente al usuario que ahora explicaré porque está así un campo loading que nos permite gestionar de forma muy eficiente los spinners y un campo error que nos va a ser muy útil en nuestra comunicación con nuestra API fijaros que además en este caso he incluido un adaptador de este estado este adaptador del usuario viene por la librería entity de NGRX como os he comentado que simplemente nos permite realizar una serie de acciones como puede ser la actualización de la información de forma muy sencilla ¿vale? entonces esto es simplemente una forma de implementación una vez que tenemos definido nuestro modelo vamos a definir el estado de nuestro modelo que viene definido en este archivo de los que hemos visto antes en la estructura del proyecto por una parte tenemos el user state ts dentro de la parte de encore y estado en primer lugar tenemos un usuario por defecto esto es lo primero a lo que se ha referido Manolo nosotros ya estamos incluyendo información que directamente podemos mostrar en pantalla con lo cual acabamos de eliminar el primer spinner vale que esa información no va a ser la la correcta pero ya tenemos una información que podemos mostrar en pantalla incluso esa información puede ser la información de la última carga que hemos hecho con lo cual vamos a hacer mucho más fluida esa diferencia de información por otra parte declaramos este estado inicial del usuario y generamos una serie de métodos auxiliares que igual nos van a ayudar a hacer mucho más sencilla la obtención de la información del usuario con el que estamos trabajando simplemente tenemos un método en el propio estado que nos devuelve el estado del usuario recordad que el estado del usuario tiene toda la información del usuario y ahora llegamos a la parte interesante a la que a nosotros nos gusta la parte que vemos generamos componentes ya estamos en nuestro componente nuestro componente va a ejecutar el primer paso acabamos de cargar nuestro componente en pantalla este componente fijaros lo sencillo que es la inicialización del componente en primer lugar vamos a definir una variable current user de tipo usuario y vamos a definir un observable de ese usuario y en el ngon init directamente vamos a hacer solamente tres cosas que van a ser seleccionar el usuario con el que estamos trabajando suscribirnos a ese usuario si se que muchos me diréis que esto se puede hacer en una sola línea lo se puede quedar creo que así queda más claro y por otra parte una vez que hemos cargado la información por defecto que tenemos cargada del usuario en el store despachamos una acción estamos en este punto despachamos la acción get current user esa acción va a venir definida y vuelvo sobre las buenas prácticas esta acción va a venir definida por nuestro archivo de acciones el user actions de este archivo de acciones fijaros que cada cada vez que obtenemos datos de una API externa otra muy buena práctica que deberíamos aplicar es obtener la información a través de tres acciones la acción que nos lanza el componente get user una acción get user success y una acción get user error estas acciones son las que en realidad van a tener un reducer asociado que van a ser lo que en realidad va a modificar el store esta primera acción get user esta no modifica el store si os fijáis en la construcción de estas tres acciones solo estas dos acciones tienen un payload esta simplemente lo que va a hacer va a ser desencadenar un efecto que es obviamente pedir la información a nuestra API de nuestro usuario y estamos en este segundo punto nuestra acción que en este caso no tiene reducer asociado con lo cual no va a modificar el estado va a lanzar un efecto para pedir la información pasamos a los efectos este efecto fijaros que cada vez que nosotros lancemos este tipo de acción get user lo que va a hacer básicamente esto lo habéis hecho todos cientos de veces va a llamar a un servicio que va a llamar al API y que va a intentar obtener la información del usuario y aquí entra otra de las magias de Redux que es vamos a despachar una acción u otra en función de la respuesta que nos dé el servidor con lo cual vamos a eliminar lags vamos a eliminar timeouts vamos a eliminar errores vamos a eliminar duplicidad de la información incluso en este caso bueno se podría hacer de mil formas este es un caso relativamente sencillo si recibimos un 200 del servidor simplemente construyo mi usuario y despacho la acción get user success con el payload que le he definido que en este caso es el usuario que me ha enviado el servidor se me pueden dar dos casos más se me puede dar que no se encuentre el usuario con lo cual la acción que yo lanzo en lugar de ser la get user success es la get user error con este payload no se ha encontrado el usuario o puede ser que haya un error en mi comunicación con un cache error simplemente lanzamos una acción get user error con el error que me ha devuelto el servidor y estamos en el punto 3 nuestro efecto acaba de recibir una respuesta del servicio ha despachado una acción determinada y esa acción si que tiene un reducer asociado esa acción si que me va a modificar los datos que tengo en el store los reducers los reducers como ha comentado Manolo son funciones puras estas funciones si desacoplamos de la manera en la que lo estamos haciendo la comunicación de la modificación del store este reducer solo admite dos parámetros el estado actual de nuestra aplicación y la acción que estamos despachando con lo cual aquí vamos a utilizar una acción de tipo switchcase que nos va a devolver en caso de que sea un getusersaccess nos va a devolver o va a introducir en el store el usuario que nos ha venido y en caso de que haya un error nos va a modificar el store va a decir que no tenemos ningún usuario disponible y nos va a decir que ha habido algún tipo de error pero aquí hay un punto hay un detalle importante recordad que en nuestro componente las imágenes están en una segunda API pues bien en esta segunda API como nuestro reducer acaba de modificar este estado puede darse el caso de que esa acción de getusersaccess que acabamos de lanzar tiene a su vez otro efecto asociado porque no podemos pedir las imágenes sin tener la id del usuario con lo cual el estado se ha modificado en nuestro componente en pantalla los datos ya se han actualizado pero no tenemos aún las imágenes con lo cual esta acción tiene otro efecto asociado que va a pedir las imágenes al API número 2 aquí vamos a pasar un poquito más rápido porque el funcionamiento es exactamente igual que el anterior el funcionamiento es getuserspix getuserspixaccess y getuserspixerror aunque en este caso el getuserspix si que tiene un payload obviamente el id del usuario del que pretendemos obtener la imagen el funcionamiento ya os digo es exactamente el mismo vamos a necesitar los mismos efectos nuestro getusersaccess va a bueno en este caso sería el getuserspixaccess va a desencadenar una acción que dependiendo de la respuesta del servidor si nos devuelve las imágenes las va a cargar en el store y si hay algún error de comunicación va a lanzar un error y obviamente más reducers fijaos que al final solo repetimos el mismo ciclo ese de reducers en caso de que recibamos bien las imágenes pues modifica el store y este nos da un mensaje de error y volvemos a este punto ahora ya tenemos lanzada toda nuestra toda nuestra información de nuestro usuario y obviamente ya tenemos cargado todo nuestro componente en pantalla así gestionamos datos de múltiples fuentes con angular y con redux pero hay una cosa más algunos me diréis Antonio la charla se llama gestión de interfaz en tiempo real no nos está hablando de tiempo real al final estamos comunicando con algo solo estamos simulando el tiempo real bien hay otro punto en nuestra interfaz que son las notificaciones y estas notificaciones para ellas vamos a añadir una tercera fuente de datos en este caso ¿cómo podemos obtener estas notificaciones? tenemos grandes soluciones el único problema es que estos son grandes soluciones del siglo XX un Chrome para notificaciones en el siglo XXI ya si utilizamos Redux no deberíamos tener ningún Chrome claro que añadimos un servidor de WebSockets todas las notificaciones de nuestra aplicación nos van a llevar a través de Socket y adivinar cómo podemos hacer esto en primer lugar simplemente conectamos el servidor de Socket a nuestro componente lanzamos el mensaje al servidor registramos definimos el método que se va a quedar el listener que va a estar pendiente de nuestros Sockets y nos vamos a suscribir al string de datos que nos va a dar ese servidor de Socket y obviamente como no necesitamos más acciones en este caso como el propio servidor de Sockets nos va a enviar la notificación no necesitamos un success y un error porque la comunicación no la estamos iniciando nosotros la comunicación nos viene de parte del servidor con lo cual con una sola acción que en este caso nos vamos a librar y no tiene ningún efecto que lo cual siempre te agradece pero si que tiene su reducer y su reducer nos va a cambiar otro modelo que hemos definido de tipo notificación y nos va a añadir el mensaje que nos llegue con lo cual esto si que es una comunicación totalmente en tiempo real porque nuestro servidor de Sockets si que es quien en el momento en el que nosotros tengamos una notificación nos va a enviar los datos a nuestro componente fijaros lo más importante tenemos nuestro componente completamente comunicado de forma bidireccional y totalmente instantánea con nuestro Store podemos utilizar en este caso hemos utilizado estado de usuario estado de notificaciones pero podemos tener múltiples estados y todo cambio en cualquiera de estos estados se va a reflejar de forma instantánea en nuestro componente y así si que gestionamos información en tiempo real con Remus si tenéis alguna pregunta os quedan cuatro minutos si, si no te oigo mi pregunta es redux o sea el tema del patrón de estado sirve para casos de cuando un componente solo tiene que notificar una vez al otro y no persistir ningún tipo de dato como usuario etcétera si porque en realidad fíjate esto es más una cuestión de arquitectura realmente redux no te hace persistir los datos redux simplemente es información que está almacenada en memoria entonces redux lo que hace es que tú en lugar de tener que comunicar esos dos componentes simplemente coges la información del estado y la coges mucho más rápido que si tú comunicas un componente con otro no sé si te refieres o te refieres por ejemplo a un evento de tipo output de los que tú vas a hacer un token por ejemplo que sea un decir refrescate si si un token es mucho mejor almacenarlo por ejemplo via store via store el token ten en cuenta que en el momento en el que tú tengas el token o sea un token de decir no sé le doy un botón y que otro componente se refresque por ejemplo que se refresque otro componente exacto no pero eso es un evento que tú lanzas eso es un output que tú lanzas desde un componente determinado eso emite es un evento redux se restringe a lo que es organización de los datos vale a ti te oigo un poquito menos en el store exactamente habéis probado hacerlo al revés es decir tratarlo como un efecto de forma que al final tú sí que te puedas ir suscribiendo y claro lo que vaya viniendo por los websockets en vez de pasar por el componente visual ir al estado de redux para que sea la única fuente de la verdad claro pero no no pasa por el componente visual realmente estamos haciéndolo vamos hemos intentado resumir mucho el código la implementación del servidor de websocket cada servidor de websocket tiene su propia forma de conectar lo que he querido decir es que simplemente ese ese complemento digamos esa comunicación en ese en ese evento lo que lanza es al componente pero realmente no pasa por el por información de tipo visual sino que simplemente eso activa un servicio y se almacena en el store y a través del store es donde es donde el componente obtiene la información no obtiene la información directamente del socket el componente lo único que hace es despachar una acción cuando recibe un evento no toma la información sino que es la propia acción la que almacena el dato en la store y el dato lo coge el componente del store no lo coge del mensaje que recibe lo había implementado una especie como un efecto realmente igual que tener los efectos para hacer llamadas vía ajax y demás pues un efecto vía websocket es otra forma de hacerlo pero en ese caso cuando manejas cantidad de información muy grande sí que tienes que tener muy en cuenta la entrada y salida de cada uno de los componentes porque realmente si tú tienes un componente que te hace un scrapping de una información pasas a otro componente esa información la dejas almacenada en el store y ahora este componente te hace otro scrapping al final te vas a encontrar con mucha información que al final sí que te puede generar cierta complejidad entonces no solo bueno esto es una forma de hacerlo se puede almacenar lo que tú quieras lo puedes gestionar todo eso y todo hacerlo vía store incluso no necesitaría ni siquiera la participación del componente tú puedes generarte al inicio de la aplicación algún tipo de script que corra al cargar los archivos de inicialización y que ese script sea el que te haga el scraping cuando tú vas entrando en las distintas vistas simplemente vas accediendo al store de esa forma de esa coplaza aún más no sé si he contestado a tu pregunta ¿sí? vale ¿alguien más? en alguna ocasión sí de hecho en ocasiones no afecta mucho el refresco de la propia aplicación el estado se queda almacenado de hecho muchas veces es lo que le comentaba a tu compañero lo que hace es que cuando sales del componente muchas veces si hay información que te va a estropear la información de otro componente muchas veces lo que haces tú mismo la limpias porque si no la limpias se te generan a veces ese tipo de cosas pero la persistencia al final se trata de cada uno de los proyectos tienes que tratarlo en función de las necesidades que tengas en ese momento yo soy muy de limpiar yo soy muy de el estado normalmente se mantiene porque no se mantiene luego entre pestañas si tú refrescas el estado sigue estando ¿alguna pregunta más? muchas gracias a todos que un placer nomás que se mantiene 罪 d partes en